Hola Saludos a todos los que hacéis bocadillos sin pan ¿Qué tal estáis sobrinillos? ¿Qué tal estáis cabrones? Vamos a echar una partilla con Jack Simul in the jungle Con Jack Simul in the jungle que se me ha ido la olla Y como apetece mucho jugar Jack ¿Qué pollas puedo hacer? Y digo pues vamos a armarlo full AP con dos cojones Si es que ya sabéis que no estoy muy fino de la cabeza Eso no lo he estado antes No lo voy a estar ahora, estas cosas suelen ir a peor Así que venga vamos a ver Ya veis que llevo 29 de AP ahora mismo Y velocidad de ataque, recordad que la runa de maestría En la descripción os la dejo No me voy a preguntar lo mismo Por favor que se me están hinchando los cojones ya Os podría haber quedado ayudando Un poco más golfas, miren como corren Para abajo Tengo los cojones ya como las tetas de la minfort Tienen ellos al BigPapa en la jungla Ah por cierto Gracias por las donaciones a Isaac Steve Marcos Me envía saludos desde Castellón ¡Saludos a todo Castellón amigicos! La buena body family está por todos lados ya Y a Cristian Pastor Villa Que también me dice y me deja Un código Steam De un juego que él está haciendo que lo sacará el martes Así que si puedo a mi hijo le echará un vistazo No te preocupes tú Y venga vámonos, vámonos Esta skin sobrinillo Yo es que mira que hay algunas de ellas que me encantan Porque hay algunas que digo Ah esta está bien, hombre que me encante ninguna realmente Osea la de Nemesis está muy guapa La de la coraza y tal No es tan mal pero Esta sobrinillo no tiene comparación Tiene su historia detrás y todo Y es un gladiador que siempre he tenido debilidad Con los gladiadores Soy muy fan de la película de gladiator Venga bueno Ha fallao, ha fallao bruta Apesta usted un poco a vino No se lo quería decir para no faltarle Pero me veo en la obligación Venga dale Buena Madre mía A ver si le das algo cabrón Dale bien Eh Eh Podría haberlo matado pero moría yo también eh Así que prefiero no garchar Y no darle una muerte a nadie Ahora le he metido un flash Pero claro el flash ofensivo Me queda ahí bajo torre y Y pringo ¿Sabes? Así que bueno está bien Intentando meter presión indalanes Dame velocidad de ataque No me lo pienso más Dámelo a mi Para farmear rapidico sobrinos No me voy a hacer creo Ningún item de jungla eh Creo que me voy a Me voy a rusear el diente de ir a solo el liche Y a meter hostia como panes A ver A ver nos dice aquí el El mortadelo que El ogro Sion se ha gastado el flash Así que A la que podamos Me ha pegado un palazo en la chepa que lo vamos a doblar A ver A la que la pasiva de ellas para farmear la jungla va genial Y con la E sufren muy poco tío Es algo muy bueno que tiene este campeón Yo no he jugado en rankers eh En la jungla normal de AD claro No de AP Pero me gusta bastante Lo único que tiene esta skin macho Es que se ve pequeñico Me da la sensación de que se ve más pequeño de lo normal Pero bueno Que la voy a llevar siempre Que no falte Dale bien Dáamelo Farmar con pasión sobrinillos Creo que os lo digo en cada vídeo Pero es que es algo que no puede fallar Es la clave del éxito Dale Le voy a ir a este Si 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 Uy nada No ha cogido los pelos de los cojones eh Eso se quedó en un rato No tiene flash Está muerto Encadámelo a mi Hostia va brillando a Pepe Le he picado bastante eh Con la cuila W Joderlo que le he bajado Venga bien Esta partida sobrinillos me da igual todo Lo que quiero es fedearme Para hacerme la will rápido Empezar a pegar Hostias dap eh Well play amigico Lo hizo bien eh Lo enganchó justo en el momento En el que me iba a ver el gankeo y lo echó Lo echó hacia atrás Vamos aquí a saludar a nuestro modo a los pajarillos cantores A ver si muere solo Venga me voy A ver dan en el infierno Muy tracos Estoy a ver Habían cuervos ahí en Dublín sobrinillos Pero El cuervo Morbidus llegó por la noche con el tío Barry Soy un golfo sobrinillo soy un golfo Me fui en busca de chiquillas irlandesas Y no fue mal la cosa la verdad Venga vámonos vámonos Ahora soy el héroe del pueblo Una hijonico Una botas y nos vamos Por si tenias hambre Vámonos Os lo tengo dicho sobrinillo Da igual La barbaridad que sueltes Incluso que des unos datos importantes Con un venga vámonos Se acaba todo Es un parche a las palabras Vaya vai Te ha metido Madre mía Venían de excursión estos Sabes Corre bruto monte arriba Oh Como se ha visto el pelotazo que la ha metido En la calva Parece que no pero tiene una ligera calvicie esa mujer Os lo digo yo Voy a ir a esto ya se han ido seguro Ahí el xera a mi no me sirve Bueno va a tirar la ulti eh supongo Mírtile Venga bien Venga bien No me lleva nada pero es worth Es muerte para el chapitas Un xera que coge muerte sobrino es insufrible Si tira bien las skills es insufrible Que esto me da mucho dinero Eh Mira al 151 de daño mágico le he sacado eh Al chicote Iba a ir a mi pero ya que lo coja si era Este igual si me lo agarro para mi eh Que como voy de AP Os la lian cabrón Esto ya me lo tengo que acabar tú Si no he perdido aquí un montón de tiempo Buenace todo Voy para allá Y ya con el ulti eh Ahora los puedo reventar Este igual se ha metido para su jungla Tienen misión ahí eh Tírala ahí ya algo Ehh Hostia lo que pico tío Pigo eh Vale vale esta bien ha gastado el flag Te metiste muy al fondo bruta y esta muerta Te reviento Te reviento Me da igual Me da igual garchar Me da igual garchar Quiero muerte sobrinillo Es lo que os dicho Quiero Quiero hacerme los items cuanto antes Ya me sale ya me sale la cuenta ya Me pregunta worth la otra Y tanto Y tanto que si A ver a quien le hace más Una muerte a Jaximus o O dos a Nautilo Dímelo tú Dímelo tú por favor Se le fue un poco la olla a Leona Y ya cuando gastó Lulu ya estaba todo bien ¿Sabes? Pero también la enganchó con el Le echó el ancla Le echó el ancla al culete El... El Big Papa Y se lo puso como un bebedero de patos Venga vámonos Le puso el culete Como la rotonda de diagonal mar Venga vámonos Ostia este En este video estoy diciendo mucho Venga vámonos Eso que... La estoy liando un poco Quizás... Gállate Barry Dedícate a ganar la partida Que paro que estamos aquí Es que estoy contento sobre Nikon Lo siento Últimamente estoy contento Las cosas me van bien Y la felicidad invade mi cuerpo De una forma bastante atroz Aquel maldito avión Que nos quería agarchar Pero claro como soy mortal Pues tampoco me... Me pasó nada Pero es que siempre me pasa todo a mi Sobre mi Yo no se que tengo Que atraigo... Atraigo los sucesos extraños Los atraigo Todo lo raro que pasa siempre... Siempre me pasa a mi Son unos de los efectos secundarios De ser un pupa eh tío Sobre niño Viene... Viene el prospecto eh De la enfermedad A ver si me lo baiteas Pero no puse el golfo Calvo cabrón Baitea me da un poco Y enganchalo Eh lo pilla eh Vale ahora si Y lo voy a pillar de sobra Eh eh no da eso Ahora si Bum Bum Te decía yo que te ponía la chepa fina Es que no veas lo que pega tío Me estoy sorprendiendo yo mismo Pega un huevo esto con AP eh Pero mucho Con el tercer gi Y la W y la Q Que también escala Revienta eh Teh Hostia Voy a mainear Jacks AP A partir de ahora Que pollas pasa aquí Explícamelo a mi No se lo expliques a el Explícamelo a mi coño Que soy el que tiene la duda Hostia con la pasiva con el reloj La vuelco eh la torre La cojo y la vuelco Uh 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 Ah Que lo va a dejar Empieza a tirar pa'lante la linea cabrón Mortadelo Tira sin miedo Y hazles un poco de proxifan Está pillado Y esta bastante foca Ah bueno no Tenía flash Si no tiene flash estaba vendidisima Y estoy llegando yo Y fíjate lo que llevo en la mano Es un señor hacha Y no lo llevo por ahornar ¿no? Vamos ¿Pasará por aquí alguien? Por aquí no tienen visión Y así yo creo que casi me lo bajo del tirón eh A la rata de Al Qaeda Vale Esto ya se han fugado aquí eh Voy mirando el minimaba Por si me encuentro alguno de ellos que es posible Vale, vale, vale Hostia, bruta Como esta El cc chain El cc chain está hecho Y Madre mía Como tiene tanta suerte aquí la gente Me cago en la puta Hostia que rabia Que tenía el ignite echado y todo digo Con un tigma y garcha y justo se acabó ahí ¿En serio? Dame 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 Me voy, me voy Hostia, he gastado el flash y todo Venga, bien Todo era el plan del bendito bite Oh Te enchufas el ulti y te pones la E Y no te hacen absolutamente nada Es que no tengo mananes para la Q tío Pero me lo voy a llevar yo eh No, me lo vi Y me voy, me voy Que me garcha Hostia, pues un infernal con Jax es para que a uno se le inflame bastante la verdad Como el daño es híbrido No le pebes puñetazos pa' vos, cogelo Que es lo que tienes que hacer Lo tenía, lo tenía que agarrar pa' tirarlo pa' atrás Al final se ha puesto nervioso y le ha pegado un puñetazo en la cabeza a la rata Y se ha quedado tan, y se ha quedado tan pancho ¡Sos un boludo, calvo cabrón! Hostia, cabrón creo que no se usa en Argentina, ¿no? Que creo que cabrón se usa aquí en España, más que nada Decidme, eh, corregidme Ayudad a mis habilidades tringües A mis habilidades trilingües Pues si no se había entendido, es que se me ha, se me ha derrapado la lengua en la boca, tú Aún la tengo con vaselina ¡Oh! Y así está bien ¡Aaah! Si le llevo a meter esto y le corto eso, lo puedo llegar a matar, eh Con el tercer golpe siempre hay que saltar sobre Nillo, mira, lo tengo jodido No pasa nada, no me preocupa No me preocupa Porque ahora viene el mortadelo, aquí no tiene visión Y a la que vaya para allí, o sale zumbando para abajo, lo pillo, eh Si usa la R, usaré un War, un War Q, eh, para ponerme en medio Eh, hostia ¡Me cago en la puta! ¿Qué? ¿Qué quiere usted? Si a DPS me vas a ganar... ¡Mira lo que le saco, pollo! ¡Lol! ¿Pero qué es este daño que yo tengo en mis manos? ¡Oh my god! ¡Estrange Will Jacks! Dice, es que nunca leo el chat ¡Ja, ja, ja! Pues fíjate las hostias que pego, pavo Con el Nashor, de que me echo el Nashor estoy flipando, tío Es que pegas súper rápido, tienes mucha reducción de enfriamiento y metes mucho daño, tío Mucho, eh El bendito Lich, es que el brillo con Jacks ¡Eh, dame AP! Eh, 202 cada 3, hostia, no está mal, eh Para el minuto 14 no está nada mal ¡Eh, je! ¡Vámonos! Hostia, reinventando a los campeones sobre niños Jacks AP está roto Eh, fuera coña, ¿estáis viendo el daño que meto? Creo que estoy metiendo más daño que cuando lo juego de AD, eh ¡Lol! ¡Oh, oh, oh! No, es que el tercer golpe pica un montón, tío Wow, ya ves Y eso que estoy sin el brillo, ¿sabéis? Le he sacado toda la vida, ah Al Minion Mórbido Con nivel, con nivel 9 Tócate los cojones y baila una samba Te me hagas caso y te coja los cojones Vámonos Estoy feliz y contento, sobrinillo, lo siento Pero es que pega, eh Madre de Dios lo que pega esto, tío ¡Ah! ¡Reinventaré a Jacks! ¿Vale? Jacks, Jacks AP en todas las, en todas las putas partidas ¡Fuera! ¡Eh! ¡No me ha visto ni venir! ¿Y qué quiere usted? Me tira un poco hasta los huevos ¡No, no, no! ¡Por ahí no se va! ¿Habéis visto lo que le quita con la Q? ¡Ah! ¡Que está guapo, Dapé! ¡Que está guapo, tío! ¡Que te lo estoy diciendo! ¡No pongas esa cara! ¡Eh! 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 ¡Lol! Buenas chapitas, cabrón ¡Que felicidad más grande! ¡Lo que digo! Antes me ha pillado unas muertes de chapitas Y lo que os he dicho Como, como este tío coge muertes Pegan a sus hostias, tío Estoy, estoy cagándome encima del daño que tengo, eh Os lo digo ¡Ah! ¡Hostia! Creo que lo voy a jugar más veces Me está pareciendo guapo, eh De verdad Que si nunca lo había probado así Creo recordar Al menos no en esta sesión Pero creo que nunca lo había jugado a la vez Y me era un huevo, tú ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Mire usted! ¡Mire usted lo que le viene! ¡Mire usted! Muy bien ¡Pum! 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 ¡Madre mía! ¡Estamos rompiendo la partida, sobre niño! ¡Estamos en todas las putas líneas! Es que... No hemos pasado por todas las líneas ya como ocho veces Por cada una ¡Bah! ¡Dame el brillo! Dame, dame el opaco Es que no me llega para la vara explosiva Tú, tiraré con el Con esto, que también da velocidad de movimiento, así que es worth Pero quería la vara explosiva Para tener más al país, sobre niño Me está molando la penjax Que no, lo vas pegando con la Q, la W Y la R y se acaba notando Vamos muy bien en general, eh Pero es que es lo que os digo, es que Hemos tenido una presencia tremenda, eh Pero tremenda Joder La tercera hostia, tío Hombre, yo esta W le voy a hacer todo de AP Pero no será tontería armarle un final del ingenio, eh Con el Nashor, la velocidad Y el daño mágico que le metería, sería Bastante bruto Vamos a venirle Con la línea, sobrinillos Venga, dale bien Esto lo podemos tirar, eh Hostia Está la rata aquí Donde baja, bruta Buena El CZ Chain El CZ Chain Tío, ahí le clavo un buen ulti La bruta Es que Leon ha molado un kilo, tío A mí ese support me gusta, eh Cuando lo llevo en el equipo Es que la ulti tiene muchísimo rango, tío Y como le clavas el stun Ya te da tiempo a llegarle con la E y tal Y... Estar cerca de esa tía cuando tiene ulti es muy peligroso, tío Es un jaque mate Eh, eh, eh A los tres de Chain Eh Vete, brujilla Tomas por culo un rato, por favor Que le puedo pesar Hostia, pues Tela, eh Jojo Y ahora que la P tira a torres Todo está bien Vamos a hacer un ultradorcito de aire, va Vamos Pues... Está pensando hacer el protocinturón y tal Pero creo que voy a hacer El Rabadon, eh La gorra esta de todo el AP del mundo Para echarme la risa Esto es que voy jodidamente mórbido Pero mucho, eh Bueno, aquí eso también molaría, no te creas Hostia, es que tengo muchas cosas El protocinturón Tiene su gracia Nada, vamos Nos vamos a hacer Rabadon, Sobrinillo Ya está Ya está bien la broma Voy a meter Una W y sacarle de aire Mira 140 extra de daño ya, eh Eh Tengo una 60 pedra, un poco está mal Quizá me lo pille después del basque, eh No sé O bueno, no En verdad, si tú vas para hacértelo más pronto Pero no sé Ya, ya me las apañaré Le hago un bastón del vacío luego, sí Eso, Sobrinillo Oh Deletes, eh Te lo digo yo Que como le salte a un tío con el tercer golpe Cargado Y le meta al combo entero Yo creo que lo deleteo A un carry 403 le he sacado de daño mágico a eso Lol, lol ¿Qué pollas pasa aquí? Uy, era así Ah, que se han rendido Me cago en su puta madre Cabrones Cabrones No me ha caído esto Estaba disfrutando esta partida Como un niño pequeño Como un niño pequeño Estaba disfrutando esta partida Como un chiquillo La hostia puta, tú Ah Hostia, pero está guapo Hostia, hay pocas partidas Que había anterior Más hostias que esta Es que no he parado Si no he farmeado No he farmeado Esto era más que la línea pegando Pegándome con todos Pero he puesto jodidamente Jodidamente morbidos Tenía la mitad de la muerte del equipo Casi Hostia, pues pegó un huevo, tío Desde que empezaba Con el diente de Nashor Ahora que me lo ha acabado Las hostias que pegaba, tío Deleteaba la peña Eh, pues me ha gustado Sobreo, está guapo Esta mierda Está guapa, tío Os lo digo de verdad Igual Esta Esta La voy a hacer porque Ha sido divertidísimo Ha sido todo hostias Pero decidme Decidme si os gustaría Que volviese a subir No ahora, claro Porque la acabamos de ver Para no hacerse pesado Pero si en un par de semanitos Así os gustaría Que subiese otra De Jax full AP Pero A ver si Una solo En caso La subiría solo Si se alargase bien La partida Y pudiese volver Al menos Casi acabada la build Con 4 o 5 objetos Pero bueno Empezaba a hacer el rabadón El bastón del vacío Y después, no sé Por cualquier gilipollez Pero De AP ¿Sabes? Un Zonja No me vendría mal Para entrar a deletear Y cuando me hagan focus Un Jax con Zonja ¿Sabes? Y saco el Zonja Me enchufo al ulti Y me hago un tanque Tiene juego, eh Y es que no esperaba No me esperaba Que pegase tantísimo Esta mierda Tú ¡Bah! Que felicidad Siempre Siempre descubro cosas nuevas Sobrinillo Así que nada Cabrones Pues eso Espero Espero que os haya gustado La partida Me ha parecido Ha sido corta No sé a qué minutos Ha rendido El 23 o por ahí No sé Ha sido corta Pero me ha parecido Súper intensa Y han pasado Mil cosas ¿Sabes? Así que bueno Sobrinillo Espero que os haya gustado Vosotros Lo hayáis pasado La mitad Y bien que yo El tío Barrio Últimamente está muy feliz Y nos vemos en la siguiente Venga amigos Hasta luego Os quiero un montón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!